como están gente youtube en otra información y un nuevo vídeo para este canal antes de este vídeo quiero que te suscribas y que activen las notificaciones para que te enteres de cada noticia que subo mi gente antes de ver este vídeo les voy a presentar un nuevo talento llamado fiti la nota musical dejar en su canal aquí abajo para que pasen y se suscriban este chamaquito es un nuevo talento durísimo miente tiene unos temas que te va a sorprender al ver este chamaquito bueno les vamos a enseñar un poco de su de su música bueno mi gente está durísimo esta música miente este nuevo talento se quedará con todo mi gente está durísimo el tema mi gente apoye este nuevo talento mi gente su tema está durísimo verlo dejaré en el link en la descripción para que lo sigan bueno empezar con la información vamos a hablar un poco de roche y redes sabemos que roche estuvo de amigo de kiko elcresi esa persona no sabes por qué se desapartaron supuestamente kiko elcresi estuvo coquillado y le tiraba a roche y heredé miente ahora kiko elcresi graba con el alfa el jefe ahí que se llena roche y heredé y le manda mensaje a el alfa y hasta yo me enamoroso se lleva un fuetazo mi gente roche hace un directo y le monta pila a el alfa y kiko elcresi le tira supuestamente dice como el jefe al jefe de ellos él le va a tirar quiso decir roche en este en vivo veamos entonces cada vez que me falta y que uno de los muchachos de que me la voy a coger con el jefe de ustedes antes era después romeo tú te acuerdas sé que cuando estaba antes de abajo de rome hay el truquito ustedes cuando estén de malcriado con el jefe de ustedes que me la voy a coger porque yo entiendo que los muchachos de los míos le falta a usted yo tengo yo tengo que estar claro de eso me entiende entonces cada vez que me falta de que uno de los muchachos de que de que me la voy a coger con el jefe de ustedes entiende mientras tanto vamos a chile pero cada vez y claro porque no puede ser que los muchachos míos y que estén dando su sobra de que yo no me dé cuenta de eso yo me entiende tú sabes que lo que es que los niveles míos son otros otros niveles cada vez que me salten con una me la voy a coger con el jefe de ustedes se la voy a poner fea tú sabes de lo que estoy hablando que no es de boca que el loco es candelier que los representa a ustedes y siempre está bajo perfil pero entonces quieren estar y que haciéndome un trozo de mediante un trozo de gente que no corren a la me entiende entonces tienen que bajarme bajo perfil que los doy ubicando de nondo en eso donde el sentimiento tal si en la música urbana se siente bacano en verdad ese número uno yo estoy claro que ustedes han rebosado un par de gente y par de gente se siente contento pero para un par de rebosado por eso que no le llegan porque lo que están enfocados es en el odio no en colaborar y trabajar lo que están trabajando están pegados y pegados tienen al cien mira de ahí porque el loco es el loco está en trabajo lo que están lo que están lo que están lleno de odio son lo que están apagados fíjate lo que paran lleno de odio que están llenos de odio y que ellos sí con el pecho si son lo que están apagados lo que son humildes que están que son están para el trabajo papá dios lo bendice estamos en que la calle la tenemos de barata que lo que no hay el tiempo tú supiste antes era después romeo tú te acuerdas sé que cuando estaba antes de abajo de romeo no se acabó esa vagamondería número uno manito gracias papá dios más escuchado escuchado de la música urbana no de boca tengo todo el que tiene una compañía atrás del loco todo el que tiene una que era atrás del loco hasta que llegue la oferta que entiende porque no andamos divaneando tenemos todos los asesorios encima gracias papá dios no está loco pero que tienen que dar la idea de está guillándose que nos vamos a curar después por pila y después no de compasión cuando yo me estoy riendo y me estoy riendo por pila la vaina la tenemos nosotros en paquete ahora mismo que música urbana ya ustedes ustedes vienen que allá para acá y ahora con nosotros vamos para allá ya tú sabes estoy en la alcaldía uno el verdadero estudio mirenlo ahí pero ellos están llamando al 100 no Hey управбуco a la la no ¡Gracias!